¿Qué es el tráiler de Revueltas? Se les pide, se les solicita a todos los participantes su cooperación para enviarlo a los afectados del terremoto del 19 de septiembre. Hoy vamos a hacer la entrega formal. Se va a entregar al DIF y con la solicitud de que lleguen hasta Oaxaca. ¿Hasta ahorita cuánto es lo que tiene? Pues el tráiler está lleno completamente. Ya le paramos, pero el tráiler se llenó con mucha participación de los artistas, el personal del ICET, pero de manera especial los habitantes que han disfrutado el Festival Revueltas en los municipios a donde ya ha llegado. Este tráiler se convierte en escenario, trae luces, trae juegos pirotécnicos. Aquí es el escenario porque en muchos municipios ya conocemos la pobreza en que se encuentran. Nunca había llegado el Festival Revueltas, va a llegar a 26 municipios y se transforma en el teatro, escenario, porque en muchos municipios no contamos con teatros. Entonces está el tráiler completamente lleno y lo vamos a entregar. Oiga, en la cuestión artística, ¿hay descendientes de la familia Revueltas que podrían ser invitados o están invitados? Sí, estamos en pláticas con ellos, estamos buscándolos a unos, a otros ya. En pláticas quiero informarles que se van a ofrecer 18 eventos públicos, 11 conciertos de música clásica, se van a presentar 10 libros, se van a presentar 30 exposiciones de pintura y fotografía en los diferentes espacios. De manera que es un programa cultural completo con rock, piano, tango, música, en todas las manifestaciones y muy completo con más de 400 espectáculos. 18 masivos, 18 masivos, claro, porque pues queremos retomar la calle, queremos que invitamos a retomar la calle, las plazas, las explanadas, porque se libera energía, son tiempos de reconstrucción, tenemos que reconstruir el país, tenemos que aportarle talento, propuesta, mucha energía positiva y en esto pues los artistas es como siempre, pues son la vanguardia. Entonces el Festival Revuelta se mantiene del 4 al 22 de octubre.